Música Continuando con el desarrollo de la peña seguimos con lo que es la pesca del pejerrey en este momento es una de las actividades más importantes en cuanto a la pesca se refiere y en esta ocasión el Club de Pesca y Náutica General Daniel Serri está anunciando un concurso que va a realizar en estos días y Carlos Michelangeli nos dice de qué se trata Música Carlitos como comentábamos el clima les jugó una mala pasada a Serri pero el Codenar con clubes amigos les permitió hacer con Galván un concurso de pesca espectacular y ahora están con alguien que si bien son clubes de pesca está muy lejos pero les ha brindado una puerta muy grande es así es así realmente la gente del Club de Pesca y Náutica de Huaminí el gesto que ha tenido hacia nuestras instituciones para destacar y resaltar y agradecer de por vida porque el día 21 de agosto van a ser el cierre de temporada de la pesca del pejerrey de fondo en la laguna del monte claro porque es justo el momento en que se hace el cierre de cualquier pesca en cualquier laguna exactamente los periodos de pesca en la laguna arranca el primero de abril y finaliza el 31 de agosto de manera tal que el día 21 de agosto en la laguna del monte de Huaminí el Club de Pesca y Náutica hace un gran concurso de pesca y en colaboración para la reconstrucción y reparación del muelle acá en general Daniel Serri ¿se lo hubieran imaginado ustedes eso? el gesto quizás no la gente ya habíamos estado allá la conocíamos gente excelente y bueno y nos abrió las puertas como nos abrió Galván y como nos abrió otros clubes de acá de la ría de Bahía Blanca que nos están diciendo que no estamos solos que están todos los clubes de acá de Bahía Blanca de Punta Alta porque también nos llamaron y de acá de la zona de la región imaginate vos a 200 kilómetros de acá pero estamos hablando de 200 kilómetros justamente y bueno gente que disfruta de la misma pasión gente institucional que le gusta hacer torneos de pesca y gente de pueblo por sobre todas las cosas por más que Huaminí sea una ciudad y cabecera partido así que bueno el 21 estaremos allá invitamos a todos los pescadores a que nos den una mano realmente la vamos a necesitar que se acerquen que participen el concurso va a arrancar a las 10 de la mañana durará cuatro horas y habrá más de 800 mil pesos en premio ¿cómo va a estar distribuidos esos premios? bueno la distribución de premios al primero son 300 mil pesos un lindo número y después bueno va a haber sorteos y se repartirán entre los participantes que vayan hasta ese día ¿qué va a ser? ¿pieza mayor o cantidad? no, no es la modalidad la pieza de mayor peso y esperemos que el día nos acompañe esperando arrimar bastante cantidad de gente de Cerri de Bahía Blanca para estar presente ese día en ese lugar pero para el club yo creo que va a ser un gran evento porque estamos hablando de Huaminí donde es una zona donde hay muchísima cantidad de gente que se dedica a la pesca deportiva Huaminí, Cochicó, Laguna Alsina son las lagunas puntuales ¿no? yo creo que el centro epigráfico del pejarraíz de Laguna modalidad hermosa para pescar y que concentra muchos aficionados a este deporte no solamente la provincia de Buenos Aires sino de San Luis, de Córdoba y de La Pampa La Pampa siempre en este tipo de competencia en ese lugar arrima muchos pescadores bueno Carlito, desde ya nuestras felicitaciones porque el esfuerzo que ustedes han realizado para poder arrimar un poco el club para que la gente pueda acercarse está siendo muy grande y ahora el apoyo del consorcio que muy prontito van a empezar con algún tipo de yo no sé si de obras pero por lo menos los preliminares para poder hacer un alargue del mueble ¿verdad? no, no, realmente es así en la última reunión de directorio del ente portuario se aprobó la contratación de la ingeniería ingeniería que va a permitir que más de 100 metros de muelle se recupere ingeniería esta que seguramente saldrá los pliegos de licitación en los próximos meses y ya estimamos que en un periodo de 5 o 6 meses ya van a estar empezando a ver los primeros movimientos en ese lugar bueno, vamos a volver a reiterar y esto es necesario que la gente lo tenga presente día y horario que se va a realizar el concurso y en qué lugar bueno, el lugar, la laguna El Monte en Guaminé el horario es de 10 a 14 horas las inscripciones están abiertas en Casa del Palícano acá en Bahía Blanca y en Casa Masa en General Daniel Serri Casa Visani Forraje de Úsares y Ferretería del Tabla solamente hay 500 cupos se tienen que aprovechar y los esperamos ese día en ese lugar para disfrutar de un gran torneo de pesca éxito total, Carlos bueno, muchísimas gracias Jorge, a vos, a tu programa y a toda tu audiencia para que nos acompañen en esta gesta deportiva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!